Secundaria primer grado, ciencias y tecnología, biología, la fuerza del viento. Secundaria primer grado, ciencias y tecnología, biología, la fuerza del viento. Secundaria primer grado, ciencias y tecnología, biología, la fuerza del viento. Se muestran los usos que se están dando a la energía eólica, para la generación de energía eléctrica y cómo es que funcionan los aerogeneradores. Ahora te invito a realizar un nuevo reto. ¿Lo hacemos? Acompáñame a ver el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 aquí en Aprenda en Casa.